Partido pésimo, pésimo, de Frenkie de Jong. Mal partido de Eric García. Los culés no nos merecemos esto. Los culés no nos merecemos esto. El club, los jugadores, tienen que darse cuenta que están en el FC Barcelona y que aquí no se compite por una segunda plaza. ¡Pam! ¡Pam! Partido pésimo de Frenkie de Jong. Este Frenkie de Jong está valorado en más de 80 millones de euros en Transfer Market. ¡Hay que venderlo! ¡Si sigue dando este rendimiento hay que vender a Frenkie de Jong! El equipo necesita nuevas incorporaciones, nuevos centrales, necesitamos nuevos laterales y un 9, un killer. Hoy hemos jugado sin Aubameyang y sin Luke de Jong. Aubameyang y Luke de Jong son nuestros hombres gol. Y Xavi los ha dejado en el banquillo. ¡Error de Xavi Hernández! ¡Error de Xavi Hernández! Que acaba de tirar por completo las pocas posibilidades que nos quedaban de ganar la liga dejando a estos dos jugadores en el banquillo. Los culés no nos merecemos esto. Los culés no nos merecemos esto. El club, los jugadores, tienen que darse cuenta que están en el FC Barcelona y que aquí no se compite por una segunda plaza. Es muy triste. Muy triste. Estamos en abril y estamos fuera de la Liga, fuera de la Copa del Rey, fuera de la Europa League. El nadaplete. El famoso nadaplete. Por suerte somos el Barça y tenemos dos tripletes y un sextete. Incluso el Barça femenino, el Barça femenino tiene más tripletes que el Real Madrid. El Barça femenino tiene un triplete y el Real Madrid cero. El Barça femenino tiene más tripletes que todo el Real Madrid. Igualmente una temporada para el olvido. Sigo confiando en Xavi. Sigo subiendo en la Xavineta. Sigo en la Xavineta. Xavineta power. Porque Xavi cogió al equipo en el puesto noveno. En el puesto noveno. Ahora estamos segundos y le hemos metido un baile al Real Madrid. 0-4 que pudieron ser 0-7, 0-8, 0-9, 0-10. Y el Barça no se tiene que poner la camiseta del Bayern de Múnich para ir al Santiago Bernaléu y humillarlos. Vamos nosotros. Les metemos 0-4. Doblete de Aubameyang. Un Aubameyang que ha tenido que jugar hoy en el Camp Nou. Xavi se ha equivocado no sacando a Aubameyang. Esto de estar compitiendo por la segunda plaza. Espero que sea el último año, el último año que ocurra. El Barça jamás debe de conformarse con clasificarse para la Champions o quedar segundo. Jamás.